Aquel día te vi y tu energía sentí Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Con mi mano en tu cadera pa' empezar como él No le vamos a bajar más nunca, mamá Pa-pa-pa-pa-baila, pa-ca-ta, pa-ca-ta Como ella lo mueve, se para, se para Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar